La Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá viene trabajando ante cualquier caso de sospecha de sarampión en esta zona del país. Germán Pertuz, jefe de esta cartera, manifestó que aunque varios casos han despertado sospechas, todos se han venido descartando. Desde el transcurso de la Semana Santa se presentaron cuatro casos sospechosos de sarampión, uno de una mayor de edad, los otros menores de 10 años. A todos se les tomaron muestras, se mandaron al Instituto Nacional de Salud, estamos esperando que lleguen los resultados por parte del Instituto Nacional de Salud, pero para tranquilidad de todos, estos pacientes desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, fueron descartados como sarampión y fueron dados de alta. En el departamento de Boyacá se ha trabajado fuertemente para llevar a cabo las vacunaciones en todo el territorio, por lo que esta enfermedad no es de riesgo en esta zona del país. Cabe de notar que Boyacá ha hecho un trabajo muy fuerte, un trabajo muy bueno por parte de las empresas sociales del Estado, por parte de la Secretaría de Salud, por la Dirección de Salud Pública, por la Dirección de Vacunación. En estos momentos, después de 24 años, estamos sin riesgo en vacunación. Tenemos coberturas de vacunación por encima del 92%, que es algo muy bueno. En los próximos días, el Instituto Nacional de Salud dará a conocer los resultados de algunos casos que fueron descartados desde el punto de vista clínica. Las autoridades de salud hacen un llamado a no generar pánico o alarma, sin embargo, cualquier síntoma o indicio debe ser reportado.